Música Me toca el primero, en primer lugar gracias por venir, que sé que algunos estuvisteis ayer, anoche, hasta altas horas de la mañana. Antes de empezar quería poner un poco en perspectiva el porqué de esta presentación y sobre todo rebajar un poco las expectativas que tenéis algunos sobre la misma. Esto viene del año pasado, que nos dimos cuenta de que esto ya empieza a ser un evento nacional importante. La gente que llevamos más tiempo, más años, lo vimos nacer prácticamente como una reunión de amiguetes, de cuatro implantadores, que nos contábamos nuestras cosas y poco a poco, pues bueno, esto ha ido cogiendo un nivel de madurez muy grande, Odoo está creciendo mucho, Odoo en España está creciendo mucho, la comunidad lo está haciendo bastante bien y en definitiva pues quizás llegó el momento de hacer un poco de revisión y mirar hacia atrás para ver lo que había. Sobre mí, bueno, los que no me conozcáis, soy el propietario de Domatics, la creé en el año 2001 y prácticamente desde los comienzos siempre ha sido una empresa de servicios informáticos orientados a software libre. Empezamos a trabajar con Odoo en el año 2008, cuando era TINI-RP y prácticamente pivotamos desde ese momento hacia la totalidad en servicios de Odoo. Hoy en día somos implantadores de Odoo, no hacemos webs, ni hacemos sistemas, ni hacemos nada que no esté relacionado con proyectos de Odoo. Somos partners oficiales desde el año 2010 y bueno, somos miembros de la, fundadores de la asociación que se presentó ayer de Odoo en España. También hemos acudido y hemos patrocinado pues todas las jornadas de TINI, de Open y de Odoo hasta la fecha. Por poner un poco en contexto, porque aquí luego hay mucha variedad o muchas diferencias en el concepto del ERP. Un ERP es un programa, es una plataforma que gestiona todas las áreas de una empresa. La clave del ERP es que gestione todas las áreas de la empresa. Sustituye a los viejos aplicativos que existían en las empresas, que cada uno era muy bueno en su área, pero los datos no estaban centralizados. Esto quiere decir que no hay traspasos manuales o incluso automatizados entre aplicaciones. Otro error que a veces se comete es pensar que el ERP es un software que se desempaqueta y se empieza a utilizar. No es un software, requiere personalizaciones, requiere desarrollos, no es un producto, es un servicio. Quizás Odoo está a un nivel de madurez muy grande como para poder abarcar determinadas empresas sin demasiados desarrollos, pero aún así hay que hacer una instalación, hay que elegir los módulos y hay que hacer ciertas personalizaciones. Es un error cuando planteamos las implantaciones o la visión comercial como si fuera un producto y vendemos el producto. No es un producto, es un servicio. Tenemos que escuchar a nuestros clientes, entender lo que quieren y hacer ese planteamiento con Odoo. Y muchas veces, en nuestro caso la mayoría o prácticamente todas, sí que requieren personalizaciones. Obviamente es una decisión estratégica por la parte del cliente que implanta Odoo porque es una decisión de futuro y implica un cambio importante en su empresa. Obviamente es una apuesta de futuro porque un ERP, ya lo sabemos, cuesta mucho de implantar tiempo, dinero, esfuerzo y es muy costoso. Y por tanto es una apuesta de futuro de la que se espera una cierta rentabilidad. Y también es un compromiso continuo. Esto es importante porque a veces no se entiende. El ERP no es una herramienta que se implanta en un momento dado, se congela y ya hablamos dentro de unos años. O se queda congelada sin usar, perdón, sin actualizar hasta nueva orden. El ERP es algo continuo. Es decir, siempre hay actualizaciones, siempre hay cambios en los procesos de la empresa, mejoras continuas, sugerencias que le podemos hacer, integraciones con otro tipo de plataformas. Entonces, la visión que yo entiendo de un ERP es que es algo continuado en el tiempo. No es hago una implantación, finalizo mi proyecto y aquí se termina la colaboración. Es algo más continuo. Una de las cosas de todo lo que se ha dicho de los ERPs, una de las cosas que más me gustó, creo que fue en el año 2012, si no recuerdo mal, que decía algo así como, un ERP es algo incómodo, pero necesario. Esto fue Carlos, creo que fue en unas charlas de Open Expo, me parece, que hablaba de que es un matrimonio, de que es algo complicado y es algo doloroso, un poco entre comillas, pero es totalmente necesario. A cierto nivel de crecimiento o de productividad, una empresa no puede funcionar sin un ERP. En definitiva, el ERP que nosotros entendemos como necesario para una empresa, tiene que ser el que optimice la empresa y que le permite crecer. El ERP ideal debería ser escalable, no debería tener costes ocultos, debería ser obviamente adaptable o personalizable y tecnológicamente avanzado. Bueno, todos estos puntos los reúne nuestro ERP, que es Odoo. Vamos a hablar de Odoo. ¿Cómo empezó Odoo? Como muchas empresas o como muchas historias, empezó con un sueño. Este es Fabián, que supongo que lo conoceréis todos o la mayoría, que es una persona que en su momento se empeñó en crear un software para competir con los grandes ERPs del mercado y que fuera libre. Su objetivo era liderar el mercado con un ERP que fuera 100% software libre. Obviamente era joven, era ingenuo, pero consiguió bastante de lo que se planteó. En el año 2005 nace Odoo, que no se llamaba Odoo, que se llamaba TINIRP. Empezó como un proyecto familiar para, si no recuerdo mal, porque esto no está muy bien documentado, creo que era para un tío suyo que tenía una casa de subastas y tenía unas necesidades muy específicas y él pensó que lo podía cubrir, pero se iba a centrar en hacer un núcleo, un core, muy pequeño y modularizar. De manera que ese mismo desarrollo le permitiría más adelante poder aplicarlo a otras empresas. Estaba creando el núcleo de un mini ERP. Él ya tenía en mente que quería hacer un ERP. De hecho, si no recuerdo mal, fue en el año 2005 cuando compró el dominio sorrisapp.com, que a algunos os sonará, y lo dejó como en stand-by porque tenía en mente cargarse a una empresa de 7.000 millones de dólares. No le fue mal, no le ha ido nada mal. TINIRP empezó como un software de código abierto, de hecho creo que es el motivo por el cual la mayoría de nosotros lo conocemos, y empezaron a crearse localizaciones y rápidamente se extendió con un programa de partners y con implantaciones prácticamente a nivel mundial. Fue una de las empresas con un crecimiento más alto de Bélgica, creo que fue la que más crecimiento tuvo a partir del año 2008, y cuando empezaron a expandir a mercados internacionales se dieron cuenta que TINI, el nombre de TINI venía porque TINI en inglés es pequeño, es diminuto, y él quiso hacer un núcleo muy pequeño y luego modularizarlo. Ocurre como muchas veces en productos informáticos que el de marketing no está o no se le espera y es el informático el que pone el nombre. Y TINI obviamente no es un nombre acertado para abrir mercados internacionales y buscar estrategias grandes y se dieron cuenta cuando entraron al mercado estadounidense que allí las cosas funcionan de otra manera, que TINI no era el nombre más adecuado. Cuando se encontraron con el caso Danone, creo que fue, no sé si el jefe de compras o una de las personas de compras, se sentó y le dijo, Fabián explícanos por qué nos vamos a gastar millones de euros en un programa que se llama TINI, que se llama Diminuto. Obviamente lo más fácil era cambiar el nombre y eso hicieron, cambiaron el nombre en el año 2008 a OpenRP. En el año 2010 la empresa ya tenía más de 100 empleados, más de 500 partners, estaban más de 100 países y aquí hubo un cambio muy importante. Open RPSA en ese momento decidió dejar de implantar a cliente final, no se iban a dedicar a hacer implantaciones a clientes finales y solo iban a editar código. Esto parece una tontería pero es algo muy importante porque ocurre que cuando tenemos un proyecto, una implantación, vamos a un presupuesto y tenemos unas fechas, a veces la elegancia no es la máxima prioridad. Entonces decidieron delegar toda esa parte en los partners y dejar de implantar. Obviamente necesitaban dinero, empezaron una ronda de financiación, consiguieron casi 10 millones de euros pero por alguna pequeña legislación belga que era un poco extraña creo que tenían como unos compromisos de pago que si no se hacían efectivos en definitiva iban a tener que pagar creo que como un millón de euros de impuestos y al final la ronda de financiación terminó con 3 millones de euros y sin riesgo alguno. ¿Qué hicieron con este dinero? Pues incrementar el I más D y las ventas. Crearon el modelo de SaaS, que creo que no hace falta explicarlo, todos conocemos lo que es y el modelo Enterprise para clientes que quieran una capa adicional de servicios. Siempre manteniendo el código comunitario. En el año 2013 se alcanzaron 2 millones de usuarios y se estaban creando en el market 60 nuevos módulos por mes. Y en el año 2014, que fue el otro cambio bastante importante, se comenzó una nueva ronda de financiación, 10 millones de dólares, y se cambió el nombre a Odoo. ¿Por qué se cambió el nombre a Odoo? Bueno, hay varias teorías. La más plausible es que querían desvincular Odoo de lo que es un ERP. Cuando salió la versión 8, integraron e-commerce, foros, webs y una serie de añadidos que podían utilizarse sin necesidad de utilizar un ERP. Entonces se empezó a vender como aplicaciones y quizás la terminología ERP no querían asociarla con Odoo. ¿Cómo empezó en España? Bueno, en España empezó a finales de 2007, principios de 2008. El primer trabajo de localización, esto es importante decirlo, fue comunitario. Varios distribuidores se implicaron en el desarrollo y siempre ha sido comunitario, totalmente libre y totalmente abierto. A diferencia de otros países, que quizás hay empresas que han tenido un monopolio o incluso se han creado varias localizaciones, en España siempre ha sido totalmente comunitaria. Se creó un proyecto de localización en Launchpad, que si algunos nos acordáis, Launchpad era el viejo repositorio donde estaba Odoo y donde se desarrollaban las localizaciones. Tenía una plataforma de traducciones, no hacía falta, como ahora, buscar una plataforma externa. Se crearon las listas de correo, que siguen activas y muy activas a fecha de hoy, aunque se cambió el nombre. Los primeros distribuidores, bueno, tenemos aquí los logos y creo que un par de representantes de ellos están hoy aquí, o los herederos, se centraron también mucho en ayudar al resto de implantadores que empezábamos, darnos formación, intentar difundir al máximo el producto. Y casualmente, cuando se terminó la localización, hubo un cambio del plan general contable, el de 2008, y hubo que refactualizar esa parte. Eso no estaba previsto. ¿Perdón? Hostia, me quedan como 55. Vale. ¿Qué ocurrió cuando Odoo entró en España? Cambió completamente el paradigma. Hasta la entrada de un ERP libre, digamos que el modelo de implantación era un modelo clásico. Dependíamos de empresas normalmente multinacionales o muy grandes que tenían un producto, que tenían una metodología única y que implantaban su producto con alguna personalización al cliente. Cuando Odoo entró en el mercado, cambió completamente esto. En primer lugar, el cliente ya deja de ser esclavo de su implantador. Esto es muy importante. Cuando un cliente eligió Odoo, tiene que saber que tenga el problema que tenga con su implantador, él tiene el producto y él va a poder tener la libertad de elegir. No está esclavizado. No va a tener que cambiar de ERP si se enfada con su implantador. Bueno, también eliminaba el coste de licencia y las ataduras con el partner. En el momento que pagamos licencias, la mayoría de programas privativos se pagan antes de empezar siquiera los desarrollos, ya tenemos una atadura que es bastante grande. Con Odoo sabéis que no tenemos costes de licencia, por tanto, el modelo es mucho más atractivo para el cliente. También es fácilmente adaptable a necesidades específicas. Es decir, ya hemos visto que se creó como un core muy modular y esa estructura se ha mantenido durante todo el tiempo. Es muy fácil extender Odoo, modificarlo y cambiarlo sin excesivos problemas. Otra ventaja, como es un ERP más moderno que la competencia, y además el software libre, se apoya en otras tecnologías de software libre que son más modernas y, por tanto, nos permiten de manera mucho más fácil que otros ERPs integrarnos con otras plataformas. Nos dio también la posibilidad de trabajar en un sistema multiplataforma. Teníamos un cliente de escritorio que funcionaba en Linux, que funcionaba en Windows y creo que había por ahí una versión comunitaria de Mac en Qt. Y una cosa importante también para nosotros, para los implantadores, no había barreras de entrada. Es decir, no teníamos que pagarle nada a nadie ni asumir las reglas del juego de nadie para implantarle a un cliente o a un conocido o a un family and friends. En el año 2008 fueron las primeras jornadas de TIN y ERP, que son las que menos documentadas estaban. Yo no estaba, ¿estabas Ignacio? Zaragoza. A ver, casi un coffee break. Sí, fue una reunión entre, creo que fueron tres partners, en un hotel de Zaragoza. Sí, eso, eso. Fue en un hotel de Zaragoza, una sala que era para 20 personas y casi fue un café entre amigos de ver un poco qué se iba a hacer, qué no se iba a hacer, etc. O sea, fueron pues eso, no había nadie aún casi. O sea, los tres eran nosotros en Antic y ZigZag Media. Correcto. Y a Partia, que correcto, eso es. También, sí. Bueno, pues ya veis, 2008, reunión de amigos o de pequeñas empresas en un hotel. 2009 ya fue un evento, digamos, nacional. Se organizó ZigZag en Vilanova, unas jornadas que ya tenían unos objetivos. Voy a poner el turbo. Presentar Open ERP, empezar a crear comunidad o ampliar la comunidad, intercambio de charlas entre profesionales, charlas técnicas, porque es lo que hacíamos, y sobre todo centrarnos en el trabajo de la localización. Que ahora parece que está todo muy hecho, pero bueno, al principio fue bastante duro, había que hacerlo todo. Los patrocinadores, para que veáis un poco la diferencia, luego creo que lo muestro en una diapositiva con las jornadas de ahora. En el año 2010 ya estábamos con Open ERP 5, las jornadas fueron en Bilbao. Tienes razón, sí. Está la web todavía por ahí. Las terceras jornadas que fueron en Bilbao, organizadas por Avanzos y por Susana Abartia. Objetivo, es más o menos lo mismo, descubrir el ecosistema, empezar a mostrar características, es decir, difundir un poco el producto. Ya teníamos casos de éxito, ya teníamos incluso algún modelo de negocio verticalizado, alguna mesa redonda, la localización, como siempre, que es una tarea de todas las jornadas, y un poco de networking también, porque ya habían caras nuevas para conocernos y hablar. Lo mejor que he conseguido es una foto del, porque tampoco hay web, una foto del flyer donde se ven los patrocinadores también. 2011, voy a poner el turbo, sigo, en el Lugo, tenemos a los herederos de Pesiego aquí sentados, que son Comunitea, fueron unas jornadas maravillosas porque ya se notó que había más afluencia, que se estaba madurando mucho, Open ERP, estábamos en versión 6.0, y bueno, básicamente los temas a tratar todos los años son similares. Si queréis luego comentar, ya hay tiempo, los que cada uno organizó. En el año 2012, a Ana le gustó la experiencia, quiso repetir, y volvemos al País Vasco. Ya fue un año, bueno, que la versión 6.1 nos dio mucha madurez, mucha estabilidad sobre la 6.0. La 6.0 era muy buen producto, la 6.1 añadió, o mejor dicho, refactorizó la capa web, añadió un Ajax, y yo creo que a todos nos enamoró completamente. Era una versión que nos costó mucho desprendernos de ella, ahora lo veremos rápidamente. Lo mismo, teníamos charlas, teníamos localización, teníamos verticales, teníamos casos de éxito. Aquí ya se empezaba a ver un poquito más de patrocinadores. En el año 2013, a estas jornadas les tengo especial cariño porque fueron las que organizamos nosotros, se organizaron en la Universidad Politécnica de Valencia. Estábamos en 6.1, y aquí hay un 7 con interrogantes. ¿Por qué? Ahora lo comento. Porque, bueno, apareció la versión 7, que fue un cambio bastante grande. Odoo OpenRP en aquel momento decidió deshacerse del cliente de escritorio, era un cliente que se instalaba y tenía, posiblemente muchos no lo hayáis visto, y tenía, pues, toda la funcionalidad en un programa propio, en un ejecutable, no era un cliente web, aunque también tenía el cliente web. Y la versión 7 dejaba obsoleto, digamos, el cliente de escritorio. Esto a muchos nos chocó inicialmente. Pensamos que, no que era un error, porque, bueno, ellos son los líderes de su, y además se demostró que no era así, de su producto, de su producto, pero sí que, bueno, nos había costado mucho trabajo la localización, llevarlo al sitio, estabilizarlo, y inicialmente fuimos un poquito reacios al cambio. Fue el año también que llegó Pedro Baeza, que debe estar por ahí, y él apostó desde un principio por la 7, y tuvimos, bueno, pues, un debate muy bonito y muy abierto sobre las versiones. Al final, yo creo que todos teníamos un poquito de razón. La 7 en España tardó en implantarse, porque la localización tardó en llegar, y la 8 ya nos sacó de dudas a todos, que es a donde vamos. En el año 2014, las séptimas jornadas de PNRP, que ya se llamaba Odu, pero creo que llegó casi a tiempo que las jornadas, y no dio tiempo a cambiar, ¿es así, Roberto? Y no dio tiempo a cambiar toda la papelería y demás, se organizaron en Granada, y ya empezamos a conocer Odu, Odu como suite de aplicaciones integradas. Esto era un cambio bastante grande, veníamos de un cliente de escritorio con una funcionalidad muy RP, todo muy, más parecido a la vieja escuela, y esto de repente nos sorprendió a todos. Y nos empezamos a dar cuenta que el rumbo que tenían era el correcto, que los que estábamos equivocados, lo digo con cariño, éramos nosotros. Hablamos con Odu por videoconferencia, nos presentaron las APPs, el market, hicimos charlas orientadas a clientes, como todos los años, también no hace falta decirlo, pero se presentaron soluciones de comercio electrónico, cada uno tiene su propio, o tenía su propia manera de hacerlo, y ya la localización y todos los desarrollos comunitarios se integraron con Oca. Se plantearon también retos y futuros. Bueno, no lo he comentado, pero en todas las jornadas anteriores también hubo Code Sprints, que se llama ahora, en aquel momento como nos llamábamos workshops, o nos sentábamos a ver un poco qué hacíamos con la localización y trabajar conjuntamente. Los patrocinadores y los organizadores. En el año 2015 se hicieron en Madrid, estuvo muy bien porque se integraron dentro de un evento mucho mayor, que era un Open Expo, que si no lo conocéis es el evento más importante de España a nivel de software libre orientado al mundo empresarial. Y bueno, un poquitín nos trajimos alguna reflexión sobre los Odu Days, que si no lo sabéis, cada año Odu organiza sus propias jornadas, su evento lo llaman Odu Days. Normalmente era Ana quien se traía toda la información y la compartía con nosotros. Se presentaron también las novedades de V9, ahora comentaré un poquito esto, por videoconferencia, hablamos con Odu USA y nos comentó un poquito todo lo que traía. El cambio de licencia, que también es importante, y luego OCA, incluso hubo alguna charla del área financiera. Patrocinadores. Y en el año 2006, seguimos en 8, la 9 todavía estábamos un poco reacios. El tema de ser conservadores con las versiones tiene mucho que ver con el esfuerzo que cuesta hacer toda una migración, estabilizar algo y llevarlo al sitio. Odu ha marcado un ritmo de actualizaciones anual que quizás para nosotros es muy rápido. Para una implantación con los tiempos que lleva y para una comunidad que es muy fuerte, muy grande, como la que somos, pero quizás no tan fuerte y tan grande como Odu y las 100 y pico personas que tiene desarrollando, es un esfuerzo muy grande y nos cuesta mucho. La versión 9 también tuvo un retraso importante en adaptación. También fue debido a que se refactorizó la parte contable y esto implicaba mucho, mucho cambio en la localización, o por lo menos así se decidió. Y bueno, los patrocinadores. Comentar un poquito que en el año 2016 se planteó la migración de la localización como un refactor, es decir, se decidió que lo más sano era plantearlo como refactorizarlo desde cero, se hizo una campaña de crowdfunding y se puso en marcha la migración que a fecha de hoy está prácticamente resuelta y la versión 9 es bastante utilizable, a la vez que la 10, porque tampoco hay muchas diferencias entre ambas. ¿Cuáles son los pilares de la localización? Bueno, pues la comunidad, obviamente, trabajamos en la localización española, lo hacemos bajo la bandera de OCA, OCA nos ofrece las herramientas de GitHub para el código, de Transifex para las traducciones, que por lo que nos enteramos ayer va a ser migrado a WebLade, lo cual me parece mejor opción porque es software libre, y Rumbot y Travis para las pruebas. Se creó un portal que era Odospain para intentar ponernos de acuerdo porque originalmente cada uno teníamos un portal propio y cada uno difundía como podía y OpenERP Spine, perdón, Odospain, intenta ser el centro o el nexo de toda la información relacionada con Odoo en España y se crearon foros, todos los eventos de todas las jornadas, por lo menos todas las que se han migrado, están ahí, difusión y documentación. Si queréis colaborar, es un buen sitio donde empezar. La idea incluso es que algún día las listas de correo se migren a los foros, pero bueno, esto depende de todos, de un esfuerzo de todos. La plataforma yo creo que está lista, es cuestión de ponernos de acuerdo. Y bueno, otro pilar es la asociación de Odoo, que ya comentó Santiago y Alberto ayer, que es una organización que nos, o pretende darnos cobertura legal y intentar plantear también y organizar un poquito las decisiones sobre el futuro. La localización, como he comentado, la lista de correo, la localización es totalmente comunitaria, todo lo que se desarrolla está abierto y todos podéis colaborar y trabajar en la localización. El código está en esta URL, por si queda alguno que no sepa. El estado de las localizaciones nos lo dio, creo que fue Pedro ayer, lo cogí de su presentación, y actualmente se está trabajando con la localización de la 6.1, de la 7, de la 8, de la 9 y de la 10, lo cual es un esfuerzo titánico. Pero a veces mandan los clientes, si un cliente está en 6.1 y no se quiere mover, pues hay que mantenerlo. Odospain.com, que es el portal comunitario de Odoo en España, orientado a difusión y captación, todos los eventos, las jornadas están ahí, el foro de documentación, como he comentado, y la asociación de Odoo, que ha comentado sin ánimo de lucro, promover, facilitar sinergias, muy importante, defendernos un poco como OCA, si se diera el caso, legalmente, y coordinar tareas de localización y de eventos de este tipo. Bueno, algunos datos, implantaciones activas, tenemos más de 1.000 entre una encuesta que he hecho entre varios partners o varios patrocinadores que me han ayudado, tenemos más de 600 implantaciones activas, tenemos 1.500 y pico commits, en 8 ramas, 47 contribuidores, y estos son algunos casos de, perdón, algunas curiosidades, el implantador más veterano, Acisos, que es el que mantiene la antigüedad, sin duda alguna, el partner oficial, partner oficial me refiero, que tiene oficialmente el logo o está contratando el partnership con Odoo, es Avanzos, el implantador con más patrocinios y asistencia a la vez, en este caso somos nosotros, la empresa más activa en comunidad ha sido y es Tecnativa y los implantadores Fenix que han surgido de sus cenizas, Factor Libre que venía de Ting y Comunitea que viene de Pesiego. Algunos casos de éxito de varios de los implantadores que me habéis ayudado. Bueno, hay más, y esto es para que veáis un poco la evolución en el año 2009, en los patrocinios, y en el año 2017, confiamos que el crecimiento siga siendo así. He colgado, si queréis echar una foto, porque no da tiempo a que lo escribáis, las fotos siempre han estado en, bueno, estas son las que hemos hecho nosotros en Dometics, en el Google Fotos, de este año también estamos creando y subiendo algunas fotos, bueno, si tenéis curiosidad y queréis ver las de otros eventos, ahí las tenéis. Y sobre todo, agradeceros mucho a los partners que me habéis ayudado a, creo que están por orden alfabetico, no, por orden de antigüedad, que me habéis ayudado a hacer un poco el compendio de implantaciones. Y creo que ya está. Solo un apunte, ayer se presentó la asociación, comentaros que todavía no está creada como tal, es decir, no tenemos cuenta bancaria y no podemos todavía admitir socios oficialmente, pero como soy el vocal de captación, si tenéis interés en formar parte, aprovecho y hago un mini speech comercial, en formar parte de la asociación, enviadme por favor un correo, os pondré en una lista y en cuanto tengamos la asociación constituida, la cuota son 100 euros anuales por persona y por empresa, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Y ya lo tenemos, con un poquito de retraso, pero ya está. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!